Bien, nos encontramos en esta jornada de día viernes, 24 de julio, con nuestro entrevistado de hoy, el gerente deportivo de Provincial Curicó Unido, Carlos Vecchol. Cachi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, vamos a pasar con las preguntas de los medios de comunicación que estuvieron enviándolas durante esta mañana. El primero de ellos es Diego Osorio, de BioBioDeportes, quien dice y pregunta lo siguiente, ¿tienen fecha definitiva para el retorno al campeonato nacional? Bueno, la verdad que estamos manejando algunas de las opciones que nos ha hecho saber la comisión de retorno al fútbol, en la cual inicialmente todos saben que habían pauteado una fecha para el 31 de julio, pero obviamente esta fecha ya no ocurre, y nos pidieron que manejemos la fecha entre el 21 y el 28 de agosto, que es la fecha que uno, o que al menos nosotros estamos usando para más o menos tener una planificación de aquí al inicio del campeonato. Cuando hablo de planificaciones, con las cargas de trabajo, y también para planificar los partidos amistosos antes de volver a la competencia en sí. Dani Díaz, de Glorioso Tablón, y también de Radio Qué Buena. Buen día, ¿hay alguna resolución, pregunta él, sobre la apertura del libro de pases? ¿Existe la posibilidad de contratar algún jugador para reforzar el plantel? ¿Y de qué manera se reemplazó la salida de Lucas Rivas en el cuerpo técnico? Sí, bueno, con respecto a la apertura del libro de pases, por reglamento y por base de campeonato, esta tendría que ser al final de la primera rueda, pero entiendo que hay algunos clubes que han solicitado al Consejo de Presidente que este tema justamente esté en tablas en el próximo Consejo de Presidente para ver la posibilidad de que se pueda abrir el libro de pases ahora, antes del inicio del campeonato, ahora, cuando volvamos. Así que es un tema que se va a decidir en Consejo de Presidentes. A nosotros no nos incomoda ninguna de las dos maneras, nosotros creemos que para contratar un jugador ahora, si algún club lo puede hacer, yo no veo cuál es el inconveniente y tampoco que el libro de pases se abre en septiembre o octubre, tampoco. Así que a nosotros nos da absolutamente lo mismo. Con respecto a la salida de Lucas Rivas, bueno, el profe está trabajando con una persona que integró al cuerpo técnico para hacer todo lo que tiene que haber análisis técnico y estratégico de los partidos. Esta persona va a trabajar vía online con él, digamos, no va a estar in situ en cancha, pero bueno, todo lo que tiene que ver en materia de análisis de rivales, de comportamientos de los equipos, va a ser trabajado con una persona que el profe está conversando con él, pero que vamos a reemplazar de esa manera. Quiere decir que él no va a estar directamente en cancha, pero sí va a hacer los análisis a distancia. Y había otra pregunta en el medio, que no recuerdo cuál es. No, lo respondiste que tiene que ver con el libro de pases. Y el tema de Lucas Rivas. No, está bien. Vamos con la pregunta de Pedro Pablo Herrera, del Diario El Centro y de Radio Cooperativa. ¿Se confirman los compromisos avistosos? Pregunta él ante Rangers el 1 y el 5 de agosto. Y además de eso, ¿ya hay acuerdos o conversaciones con otros equipos? No, bueno, la verdad que me sorprende un poco la pregunta, porque al nombrar el equipo, y siendo la persona que pregunta de Talca, a lo mejor conversó con alguien de allá, pero nosotros tenemos la intención de por lo menos hacer tres amistosos antes del inicio del campeonato, que volvamos a reiniciar. Uno de los equipos era Ranger de Talca, para eso he sostenido una conversación con Boris González, que es el gerente de Ranger, para tratar de hacer dos partidos, uno acá en Curicó y otro en Talca. La fecha inicial probable hubiese sido el sábado primero. Pero bueno, estamos conversando, no hemos cerrado nada todavía, tenemos que ver bien el tema de los protocolos para los partidos amistosos. Nosotros la semana próxima vamos a cambiar de fase 3, esta fase nos permitiría nosotros ya disputar partidos amistosos. Creo que Ranger también coincide con eso, y eso nos permitiría empezar a jugar, cosa que obviamente nos vendría muy bien. Y bueno, esperemos avanzar en estas próximas horas con este tema, pero no hay nada confirmado todavía. Bien. Javier Valderrama, de MSU Pura Pasión, de Radio Condel, pregunta, considerando la alta exigencia de los partidos con poco tiempo de recuperación, cuando retornó el torneo, ¿se está pensando en reforzar algunos puestos específicos? ¿Hay interés de clubes por jugadores de Curicó Unido? Bueno, la verdad que nosotros con la nueva calendarización que va a haber de la programación y de la fecha, están contemplados para que juguemos 10 días miércoles, por lo tanto, eso quiere decir que nosotros vamos a estar jugando días fin de semana y a mitad de semana, y obviamente que va a haber una carga importante de fuerza, de fútbol, digamos, o de minutos de cancha en los jugadores, y eso a uno lo hace pensar que posiblemente podamos tener algún inconveniente con algunos jugadores, también va a haber suspensiones, va a haber expulsiones, y me parece a mí que los equipos que tengan un gran número de plantel son los que van a sacar ventaja en ese sentido. Nosotros estamos muy conformes con el plantel que conformamos a principio de año, creemos que estamos bien, pero igualmente no descartamos la opción de que pueda venir al menos un jugador más a completar nuestra plantilla, así que vamos a esperar primero que se resuelva bien el tema de la calendarización de los campeonatos, que nos confirmen que va a haber una seguidilla importante de partidos, y a partir de eso veremos si vamos a atraer a alguien o no. Bien, tiene que ver un poco con la pregunta siguiente de Pedro Gamboa, de Frecuencia Deportiva de Radio RTL, si van a reforzar el plantel, y en qué sector es más específico. Sí, bueno, como decía antes, este tema de la carga de partido, que se nos puedan llegar a venir, nos abre un poco la posibilidad de estar resguardado y completar el plantel con algún jugador si es que está la posibilidad que se pueda traer. La idea nuestra es no traer a nadie, porque creemos que estamos bien, pero no descartamos la posibilidad de que pueda llegar alguien. Como decía también antes, vamos a esperar que se confirme bien la fecha de inicio del campeonato, que se diga cuándo se va a abrir el libro de pase, y a partir de eso veremos. Nelson Rojas, de Eternos.cl, algo similar. Se está evaluando la posibilidad de traer un refuerzo, usted me lo confirma o no. Si es así, ¿de dónde se tendrían esos recursos, considerando que hoy se han rebajado sueldos y trabajadores de la institución? ¿Se aplicará un criterio deportivo o financiero? Pregunta de Anelson. Un poco en línea con lo que conversamos antes. Nosotros estamos, como club, primero, estamos tratando de ahorrar todo lo que más podamos en lo económico, en estos momentos difíciles, pero también tenemos que pensar que si queremos lograr algo en lo deportivo y asegurarnos o asegurarnos con algunas cosas que nos permitan llegar a ese objetivo y hay que hacer un esfuerzo, quizás lo podamos hacer. Pero como dije antes, vamos a esperar. No está confirmado que va a venir alguien, tampoco lo descartamos, pero vamos a ver cómo, qué decidimos en las próximas horas. Jorge Andana, de Contevisión Deportes. Serán casi seis meses en una merma de ingresos al club. ¿Cómo han hecho para mantener tranquilos al plantel en el sentido económico? Pregunta Jorge. Bueno, como todos saben, nosotros hemos tomado algunas medidas como plantel, digamos. Al principio, nosotros conversamos con el plantel, le aseguramos una cierta cantidad de meses que podíamos cumplir sin ningún problema, pero obviamente que el club por los meses de abril, mayo y junio ha tenido merma en sus ingresos y esto nos permitió a nosotros conversar con el plantel y emplear un mecanismo en el cual todos saben ya cómo fue, acordamos una reducción salarial de los jugadores o mejor dicho una retención salarial por los meses de junio, julio y agosto en los cuales se van a empezar a devolver esas retenciones a partir de los meses de septiembre, octubre y noviembre, cosa que paralelamente a eso pueda volver el campeonato y ya el club pueda recibir los ingresos que estaba acostumbrado a recibir cuando estaba todo normal. La última pregunta de Javier Valderrama nuevamente de mcu.cl. El club emitió un comunicado con respecto al caso COVID-19 positivo al interior del plantel un par de semanas después de saber la situación. Según lo que señala en el mismo escrito, ¿a qué se debe esta demora? ¿Se maneja mayor información respecto a la evolución del jugador contagiado? Sí, bueno, nosotros estuvimos monitoreando el tema del chico que estuvo con problemas, el jugador. la verdad como todos saben el contagio de este chico sucedió en el momento que nosotros se decretó la cuarentena en Curicó y ahí los jugadores no pudimos entrenar y los jugadores cada uno de ellos se fue a su casa y bueno ahí este chico se dirigió a la ciudad de Rancagua donde vive su familia y juntamente con su familia se contagió del virus. Una vez que fue confirmado eso nos avisó a nosotros que estaba con este problema y bueno nosotros una vez que volvimos a los entrenamientos no lo consideramos esperando que él salga de este impas y por eso decidimos no tampoco no integrarlo conjuntamente con no comunicar más que nada para preservar un poco la identidad del jugador que ya bastante afectado psicológicamente estaba y en ese sentido tratamos de cubrir la información manejarla digamos en secreto y bueno una vez que el chico ya mejoró con sus síntomas y volvió a a ser monitoreado por la Seremia de Salud de la sexta región dimos el comunicado que si efectivamente había un caso positivo pero bueno lo importante de este tema es que el chico junto con su familia se está recuperando el día de ayer él tenía que hacerse un nuevo PCR estamos esperando el resultado y una vez que bueno él se normalice su situación volverá a entrenar como lo está haciendo habitualmente con sus compañeros así que nos queda esa tranquilidad de que por lo menos en este tema en la cual todos estamos en cierta manera expuestos a este tipo de contagio dentro de la gravedad de su contagio nos queda la tranquilidad de que él no tuvo nunca contacto con sus compañeros nosotros volvimos a hacer los PCR como todos saben antes de volver a entrenar y bueno por lo menos tuvimos la oportunidad o él fue bastante responsable en comunicarnos que estaba con esta infección y no lo consideramos el entrenamiento así que esperemos que se recupere pronto que salga pronto de este impas y prontamente pueda estar con nosotros nuevamente entrenando Cachi por último a partir de mañana sábado se cumple ya esta etapa de entrenar diariamente a partir de mañana cuál es la etapa que viene la planificación ya para la próxima semana y como tú lo señalaste probablemente ya el próximo fin de semana el primer fin de semana de agosto con partidos amistosos sí bueno nosotros el día de mañana vamos a cumplir 10 entrenamientos o 10 sesiones de entrenamiento seguidas que partimos el jueves pasado vamos a hacer el entrenamiento hasta el día de mañana sábado y vamos a descansar el día domingo y ya el lunes volvemos a retomar los entrenamientos esperemos nosotros en la semana poder avanzar a la fase 3 de acuerdo a nuestros protocolos esta nos permitiría realizar encuentros amistosos y todo tiene que ver con la puesta a punto hasta antes del inicio del campeonato así que esperemos poder concretar esta opción y tener la planificación de los amistosos lo antes posible ya pensando en la fecha que nos puedan llegar a dar prontamente de retorno a la actividad o a la competencia mejor dicho bien muchas gracias por el tiempo y gracias por responder las preguntas de los distintos medios de comunicación bueno un saludo para todos que estén muy bien gracias 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 Gracias.